al Bayern, atención al Bayern, puede centrar, aparece Ador Aviojo era Marco Friedel, recupera otra vez Friedel, el tiro y gol ha marcado el Bayern de Múnich en un rebote, un chut que no llevaba ningún tipo de peligro hemos visto como se abrazaba a Rafinha, como se abrazaba a Fabio Götze y el primer gol del encuentro, no pudo hacer nada Götze vamos a ver la repetición ahí está el chut de Erdal Oestwerk, el número 24 Oestwerk que ha jugado el otro día y ha marcado el primer gol del encuentro el jovencísimo atención a Turei y a Alex García y a Turei y va muy bien dirigido, es un especialista, el de Costa de Marfil, no pasa nada que lo intenten, faltan menos de 10 para llegar al final, en directo entre el deporte Bayern 1, Manchester City 0, el gol de Erdal Oestwerk ¡Gracias! 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 ¡Gracias!